a mí me pasa todos los días pero sabes cómo le llevo a la gente con la personalidad porque yo tengo años ya laburando de coaching es decir al principio cuando tú y yo nos conocimos que te produjo ganas de comerte la boca y lo sé y ya lo hicimos igual pero aparte de eso no 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 si es una buena persona y aparte lo que sí tiene fundamentos para decirlo es lo más importante